Muchas gracias, señor presidente, por permitirme el uso de la palabra. Colegas legisladores, medios de comunicación y a toda la ciudadanía que nos sigue. En realidad, señor presidente, cuando hablamos de seguridad, no estamos redundando. Y como dicen, lo que abunda no redunda. ¿Por qué? Porque todos los días vemos con horror lo que está sucediendo en nuestro país. Literalmente están desangrándole a todos los ecuatorianos. No hay día que no amanezca y tengamos noticias dolorosas de ver cómo a nuestra ciudadanía, ni siquiera dentro de sus hogares, ni siquiera cerca de los barrios donde está la familia, se entiende que el entorno, los vecinos donde puede protegerse, estamos a salvo. Y eso debe ser una preocupación permanente de la Asamblea Nacional. Cuando caminamos, salimos y hacemos nuestra vida cotidiana, siempre hay alguien que se pregunta, y ustedes, como Asamblea Nacional, ¿qué es lo que están haciendo? Por lo tanto, es importante que esta resolución se abra, se extienda. Que no solamente tope el asunto de Santo Domingo, quisiéramos, ya quisiéramos que solamente sea un lugar en el país que tiene el problema de la inseguridad. Lastimosamente es a nivel nacional. Y desde luego es necesario que se trate esto con la seriedad y que se insista. Entendemos que la Comisión de Seguridad, con esa apertura que siempre ha tenido, con ese gran trabajo que están haciendo, sin embargo, es necesario insistir, insistirles a todas las autoridades, especialmente al Ejecutivo, que en cuestiones de seguridad nada es suficiente mientras estemos afrontando este problema y en esta magnitud y en esta dimensión. Así es que, como Izquierda Democrática, nosotros solicitamos que, por favor, se abra y se dé la posibilidad de que se trate a nivel nacional este problema y, por supuesto, a través de la Comisión de Seguridad. Muchas gracias, señor presidente.